Ping pong ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Auchy! 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 ¿Qué debemos hacer? Quema, quema, ouch, ouch, está dormida y algo rojita O no te quemaste con algo muy caliente, refrescala con hielo o con agua fría Pica, pica, ouch, ouch, está hinchada y algo rojita O no a ti te picó una abeja, quita el aguijón y limpia bien la herida Calor, calor, ouch, 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 estoy mareada y tan débil O no tú estuviste al sol por mucho tiempo, tendrías que ir a la sombra y descansar Pica, pica, ouch, ouch, me arden los ojos, no puedo ver O no tú tienes algo en el ojo, no te los toques y límpiatelos bien Re-recuerda los primeros auxilios, visita al doctor si no te sientes bien ¡Prométalo! Ayuda, 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 ay no, mi juguete Ayuda, 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 alguien lo robó No te preocupes, yo lo encontraré A transformar ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! Llámame si me necesitas, cuando sea, donde sea ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! Ayuda, 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 hay un incendio Ayuda, 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 hay un incendio No te preocupes, yo lo apagaré ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! Llámame si hay un incendio ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! Llámame si te sientes mal ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Achú! ¡Pingfong, visitemos al doctor héroe! ¡Ay, no! ¡Me dan miedo los doctores! ¡Puah! No, no quiero visitar al doctor héroe No, no al hospital ¡Oh, no, no! Fiermenes tenebrosos Malos, malos son Te están haciendo daño ¡Achú, achú! ¿Ves? Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctora héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctora héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca Juja, respira profundo Oh, tienes un resfrío, déjame ayudarte Toma medicina y asusta a los gérmenes, un regalo para ti ¡Gracias, doctor héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Bing Kong! ¡Creo que comiste demasiados dulces! ¡Ay, no! ¡No he dentista! Doctor héroe al rescate, doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate, doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca Enjuaga tu boca con el agua ¡Oh! ¡Tienes caries! ¡Déjame ayudarte! Cepilla y asusta a los gérmenes ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, doctora héroe! Doctor héroe al rescate, doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate, doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Gracias, doctores héroe! ¡Ya no le temo a los doctores! ¡Son nuestros héroes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! Oh, es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente ¡Auch, aux, me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Yuuh, todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo, woo! La del auto de policía, por favor ¡Woo, woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Woo, woo! La cortada, duru, duru, duru De la frente, duru, duru, duru Está curada, duru, duru, duru ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletina han desaparecido! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio Muchas gracias, agente de policía, usted es el mejor Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor Calmemos la piel con agua fría ¡Sofiel ha mejorado mucho! Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Wow! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! La quemadura de la pierna está mejor ¡Ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo Ayúdame, por favor ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! El brazo duru duru roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Habla doctora Mami Doctora Mami Los monitos están saltando en la cama ¡Oh! No más monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito Mono Bananas Abuelito Mono Bananas Abuelito Mono Bananas ¡Abuelito! Cuatro monitos saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita Mono Bananas Abuelita Mono Bananas Abuelita Mono Bananas ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi Mono Bananas Papi Mono Bananas Papi Mono Bananas Papi Mono Hola Doctora Mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami Mono Bananananás Mami Mono Bananananás Mami Mono Bananananás Mami Mono Un monito saltando en la cama ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe Mono Bananananás Bebe Mono Bananananás Bebe Mono Bananananás Bebe Mono Nunca es tan lindo Estupendo el bebe La 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 ¡Ham! ¡Hola! Soy tu dentista Pinkfong. ¿A quién veremos hoy? Bienvenidos al dentista Pinkfong. Me duele un diente. ¡Auch, auch, auch! Oh, no veo que tienes caries. No te preocupes, yo me encargaré. ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¿Quién sigue? Bienvenidos al dentista Pinkfong. Tengo algo en mi diente. ¡Auch, auch! Oh, no veo una caracola. No te preocupes, yo me encargaré. ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¿Quién sigue? Bienvenidos al dentista Pinkfong. Tengo un diente que se mueve. ¡Auch, auch! Oh, sí. Veo que te crece uno nuevo. ¡No te preocupes! ¡Uno, dos, tres! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Ahora todos tienen una sonrisa brillante! ¡Digan Whisky! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Les voy a hacer una deliciosa comida! ¡Mientras tanto, jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto! ¡Antes de tocar! ¡No se desolvidará! ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar Hola amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Oh? ¡Ahhh! ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos Empecemos con el tratamiento de inmediato ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando Y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello ¡Oh! ¡Oh! No intentes forzarlo Echaré un vistazo Amigos ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm... Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos Y hecho es un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? Mmm... ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa turuduturú, tu largo cuello turuduturú, está recto turuduturú, ¡ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Jirafa! 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 que sí, te lo arreglaré. Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. Ok. Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí. Este... no cabe. Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Guau! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! Duro 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 de nuevo. Duro 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 cirugía lista. ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! ¡Voy a hacerte una radiografía! ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aguanta un poco más! ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último te conseguiré unas muletas! ¡Qué color te gusta! ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Durudu, turu! ¡Pierna rota! ¡Durudu, turu! ¡Está sanando! ¡Durudu, turu! ¡Ya está bien! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡No! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo. No te preocupes. Te enseñaré a hacer popó bien. Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí, vamos! ¿Rojo? ¡Naraja! Amarillo Verde Azul Morado ¡Ok! ¡A comer! Rojo, tomate Roja, manzana Naranja, zanahoria Naranja, mandarina La 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 Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul Y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la La, 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 la ¡Juguemos otra vez! ¡Oh, ping pong! ¡No juego! ¿Estás bien? Cosquillitas, se siente raro Pi, 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 pi ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño, solo ve, ve, ve Siéntate tranquilo y haz pis Al terminar mis manos debo lavar Adiós, germenés ¡Adiós! Ya soy grande ¡Grande! Pupi, pu, huipi, pi Ve al baño, baño Pupi, pu, huipi, pi Despídete de los pañales Pupi, pu, huipi, pi Ve al baño, baño Pupi, pu, huipi, pi Despídete de los pañales ¿Ven? ¡Puedo hacerlo solito! Cosquillitas, se siente raro Pi, 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 pi ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño, solo ve, 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 ve Siéntate tranquila y haz pis Al terminar mis manos debo lavar Adiós, germenés Adiós Ya soy grande ¡Grande! ¡Pupi, pu, huipi, pi Ve al baño, baño Pupi, pu, huipi, pi Despídete de los pañales Pupi, pu, huipi, pi Ve al baño, baño Pupi, pu, huipi, pi Despídete de los pañales Miren, puedo hacerlo solita ¡Oh, ping pong! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento en mi pancita? Cosquillitas, se siente raro Pupupu, pu, pu ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño, solo ve, 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 ve Siéntate tranquila y haz papá Papá Al terminar mis manos debo lavar Adiós, germenés Adiós Ya soy grande ¡Grande! Pupi, pu, huipi, pi Ve al baño, baño Pupi, pu, huipi, pi Despídete de los pañales Pupi, pu, huipi, pi Ve al baño, baño Pupi, pu, huipi, pi Despídete de los pañales Miren, podemos hacerlo solitos ¡Las somos grandes! ¡Sí! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? Sí, mami Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno Primero, tomemos un carrito Aquí, empecemos la compra Pupi, pu, huipi, cuidado En el mercado Pupi, pu, huipi, cuidado En el mercado Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el juguete Trepo Pupi, para No hagas eso Es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el chocolate Trepo Pupi, pu, para No hagas eso Es peligroso Pide ayuda a un adulto Pupi, pu, huipi, cuidado En el mercado Pupi, pu, huipi, cuidado En el mercado Mira, mami Es mi amigo Oh, espera Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para saludar a mi amigo Corro Pupi, pu, para Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando Por el pasillo Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para probar la comida Corro Pupi, pu, para Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando Por el pasillo Pupi, pu, cuidado En el mercado Pupi, pu, cuidado En el mercado Oh, la puerta se abre Y cierra sola Salgo y entro Y lo repito Qué divertido Jugar en la puerta Pupi, paren No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen Pupi, pu, cuidado En el mercado Pupi, pu, cuidado En el mercado ¿Qué centro comercial más alto? ¿Verdad? Parece que hay de todo ¿Habrá juguetería? ¿Y piscina de bolos también? ¿Y una heladería? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! Esperen ¿Es la primera vez Que suben al ascensor? ¡Sí! Pues les voy a mostrar Unas reglas Para su uso seguro Modo de instrucción Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Planta de botones No juegues con los botones Solo uno pulsa un botón No juego con los botones Solo uno pulsa un botón ¡Muy bien! Tururú, tururú, tu ascensor Tururú, tururú, tu ascensor Hay que tener mucho cuidado Tururú, tururú, tu ascensor Planta de puerta Nunca te apoyes en la puerta Quédate lejos de la puerta Nunca me apoyo en la puerta Me quedo lejos de la puerta ¡Muy bien! ¿Qué está pasando? Planta de emergencia Cuando se para el ascensor Pulsa el botón de alarma Cuando se para el ascensor Pulso el botón de alarma ¿Están todos bien? ¡Sí, gracias! Ahora repasemos todos juntos Con cautela al subir y bajar Solo uno pulsa un botón Nunca me apoyo en la puerta Botón de alarma en la emergencia Tururú, tururú, tu ascensor Tururú, tururú, tu ascensor Hay que tener mucho cuidado Tururú, tururú, tu ascensor Quien llegue primero a securar al gigante Gana, ¿sí? Sin problema Esto lo gano yo Eso sueñas Yo llegaré en un pispás ¡Ja! ¿Pero no ven mis patas largas? Bueno, bueno Atención ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡No pueden ir sin nosotros! Pon, 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 pon El equipo de protección ¿Por qué? Es seguro, es seguro No te vas a bañar ¡Ok! Soy casco súper duro Te protejo la cabeza Cuando chocas o te caes ¡Ay, ay! Yo te protejele ¡Casco, casco! ¡Casco, casco! ¡Oye! Somos coderas súper fuertes Te protegemos los codos Cuando chocas o te caes ¡Ahí vamos! Te protegemos ¡Casco, casco! ¡Casco, casco! ¡Coderas, coderas! ¡Coderas, coderas! ¡Yay! Pon, 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 pon Pon, pon, pon El equipo de protección ¿Por qué? Es seguro, es seguro No te vas a bañar ¡Ok! Somos rodilleras súper fuertes Te protegemos las rodillas Cuando chocas o te caes ¡Ay, ay, ay! Te protegemos ¡Casco, casco! ¡Coderas, coderas! Rodilleras ¡Rodilleras! ¡Yay! ¡Mira! Está oscureciendo Volvamos a casa ¡Esperen! ¿Qué se tiene que poner esto? Son ropa llamativas Son ropas llamativas Resaltamos en la noche Cuando está oscuro Es peligroso Nos ponemos ropa llamativa Casco, 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 coderas, coderas, rodilleras, ropa llamativa ¡Yay! Ayer salté desde un coral súper alto ¿De verdad? Oh, yo también soy muy bueno saltando Pero si saltar es cosa mía Desde luego lo supero Entonces, ¿qué tal si saltamos ahora mismo y vemos quién es el mejor saltador? ¡Genial! Cinco amiguitos saltando en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salten en la cama! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Cuatro amiguitos subiendo al estante Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suman al estante! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tres amiguitos jugando en la ventana Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jueguen en la ventana! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tengan cuidado! ¡Sí, duele mucho! Dos amiguitos corriendo en la escalera Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, 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 no! ¡Corran en la escalera! ¡No, no, 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 no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Un amiguito bailando en la silla Se cayó y la cabeza se golpeó El papá lo vio y le dijo ¡No, no, 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 no! ¡Bailes en la silla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira allá arriba! ¿Cómo? ¿No es la superestrella Sol? ¡Es verdad! ¡Vamos a hacer una foto con él! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡No pueden subir así las escaleras mecánicas! ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¡Atento a tus pies al subir las escaleras! ¡Ok! ¡No te olvides de agarrar el pasamanos! ¡Y ahora quietos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Peligroso es jugar en las escaleras! ¡Ok! ¡No vayas al contrario! ¡Mira hacia adelante! ¡Y ahora quietos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Atento a tus pies al bajar las escaleras! ¡Ok! ¡No te despistes y no te vas a atascar! ¡Todos juntos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Seguro se estamos! ¡Bien hecho! ¡Seguro se estamos! ¡Yeah! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Tú tienes que hacer? ¡Bien hecho! ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¿Lo recordamos todo? ¡Atento a tus pies! ¡A subir las escaleras! ¡Bien! ¡No te olvides de agarrar el pasamanos! ¡Y ahora quietos! Así sigan, quietos, quietecitos Así sigan, quietos, quietecitos Peligroso es jugar en las escaleras ¡Peligroso! No vayas al contrario, mira hacia adelante ¡Y ahora quietos! Así sigan, quietos, quietecitos Así sigan, quietos, quietecitos Atento a tus pies al bajar las escaleras ¡Yay! No te despistes, sino te vas a atascar ¡Todos juntos! Bien hecho, seguros estamos Sabemos cómo usar las escaleras mecánicas Sabemos cómo usar las escaleras mecánicas ¡Qué pena que no podamos jugar hoy afuera! Ya, está lloviendo a cántaros Mmm, qué aburrido estoy ¿A qué podríamos jugar? ¿Están aburridos? Sí ¡Oh, abuelo! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no? ¿A qué quieren jugar? Mmm... ¡Al escondite! ¡Búsquenos! A lugares estrechos no vayan ¡Peligroso es! A lugares estrechos no se metan ¡Peligroso es! ¡Peligroso es! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la puerta Te atascas, te atascas la mano Al abrir y cerrar ¡Ay! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la ventana Te atascas, te atascas el cuerpo Al abrir y cerrar ¡Uy! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la cortina Te ahogas, te ahogas, te ahogas ¡Ay! No te tapes ¡Puerta! ¡No, no, no! ¡Bentana! ¡No, no, no! ¡Cortina! ¡No, no, no! A lugares estrechos no vayan Peligroso es Peligroso es A lugares estrechos no se metan Peligroso es Peligroso es ¿Descansamos un ratito? ¡Les traigo una merienda! Meto, meto, meto el dedito Al ventilador No metas, no metas el dedito Te puedes cortar Meto, meto, meto el dedito Al enchufe No metas, no metas el dedito Te electrocutas ¡Uy! Meto, meto, meto la cabeza Entre las barandillas No metas, no metas la cabeza Que te atascas Metiladón ¡No, no, no! Enchufe ¡No, no, no! Barandillas ¡No, no, no! A lugares estrechos no vayan Peligroso es Peligroso es A lugares estrechos no se metan Peligroso es Peligroso es Peligroso al Univirio Peligroso al Univirio ¡Papéreles! Peligroso al Univirio Buenos días Buenos días Buenos días Todos los días Recordamos que teníamos planeado hoy Decorar el escenario del teatro Exacto El de Caperucita Roja Vamos a decorarlo todos juntos ¿Están listos? Sí, profesora Pero recuerden, tenemos que tener cuidado en cualquier momento y en cualquier lugar La seguridad es... ¡La prioridad! Me gusta, la escuela segura Me gusta, la escuela segura Yo voy a recortar las estrellas Cuidado, cuidado, al usar las tijeras Son afiladas, muy afiladas Cuidado, cuidado, al usar las tijeras Las tomo, las tomo del mango Y yo voy a construir la casa Cuidado, cuidado, con los objetos No te los trajes, no te los trajes Cuidado, cuidado, con los objetos Solo los uso para decorar Me gusta, la escuela segura Me gusta, la escuela segura Yo quiero colorear ¿Me pasas el color rojo? ¡Ahí va! ¡Toma! Cuidado, cuidado, con tus amigos No tires las cosas, no las tires Cuidado, cuidado, con mis amigos No se las tiro, no se las tiro ¡Ya he terminado! ¡A jugar! Cuidado, cuidado, cuando estén jugando Pueden tropezarse, pueden tropezarse Cuidado, cuidado, cuando estoy jugando Lo pongo en su sitio, en su sitio Me gusta, la escuela segura Me gusta, la escuela segura Ahora probemos nuestros disfraces ¡Yay, corre! Cuidado, cuidado, nunca corran Pueden asimarse si se caen Cuidado, 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 nunca corran Camino, camino, solo camino ¡Me gusta! La escuela segura Me gusta La escuela segura Me gusta La escuela segura Me gusta ¡Yay! La escuela segura ¡Suscríbete!